En la línea de propuestas historiográficas de Svaluat relacionadas con artistas o colectivos de las Islas Baleares, presentamos esta exposición de Teresa Matas, que analiza su trayectoria desde los años 80 hasta la actualidad. El eje del proyecto curatorial ha girado sobre dos aspectos que consideré que eran fundamentales. Por una parte, la autorreferencial, la mujer por delante, su evolución como artista, como persona y siempre su gesto, su rostro, la acción, la activación del contexto donde ella da un paso adelante. Esto que tiene vínculos con el feminismo, con el tratamiento del cuerpo, en la historia del arte contemporáneo, nos aproxima también a una artista mujer de referencia aquí, en las Islas Baleares. Y por la otra, hay una cuestión de los tiempos, en un solo tiempo, donde pasado, presente y futuro se mezclan y en el que todo el discurso espacial y museístico de lo que es el recorrido expositivo, toma un papel fundamental, un protagonismo en el que están entremezclados también los diferentes periodos, pero que realmente revelan que desde que comenzó a trabajar había unas cuestiones casi de premonición de los tiempos presentes, lo que hace también una obra muy actual, muy contemporánea, donde a pesar de ser una artista madura, su obra es completamente fresca también y joven.